¿Todavía sin planos para el fin de semana? Pues tomen nota, porque esta noche en Alcañiz se estrena el mes de la comedia, con la actuación de José Boto e Ismael Beiro. Todavía pueden conseguir sus entradas. Además, en Andorra comienzan las semifinales del primer certamen de J de la Peña El Cachirulo de Andorra y, esta tarde, proyección de la película Rojos. En la Puebla de Ijar celebrarán las bodas de oro y de plata, con una actuación musical. En Almatarráña muchas actividades, por ejemplo, en La Fresmeda el Encuentro de Ajedrez, en Arens de Lledo celebrarán Santa Agueda, en Bejeite el Taller de Yoga y Naturaleza y en Val de Robres las Jornadas del Crimen en la Historia. ¿Con cuál de todos estos planes se quedan? Pues disfrútenlos y, sobre todo, sean felices.